Y bueno, ya como lo había comentado, los panes son muy sabrosos. También pueden encontrar ropa para caballero, para dama. No, 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 los calzones y las tangas. No me acuerdo, pero también pueden encontrarlo aquí. A ver, Christopher, cuando vienes al mercado tú y acompañando a tu mamá, ¿qué es lo que saben comprar normalmente? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pero como qué? ¿Qué más? Ahorita vamos a ver a las personas que venden birria. Vamos a ver qué nos pueden decir las personas de allá. Vamos a entrar en la parte de arriba donde dice nave 4. En esta parte de aquí arriba venden como comida. Las personas se acercan y te dicen, señor, lleve su comida. Esta es la parte donde las personas venden comida. Dice, pásele por si quiere comprar algo. Lado derecho también. Qué buena música. Reggaetón. Allí al fondo también podemos encontrar lo que sería marisquería. Pero ahorita como son aproximadamente ya las 6 de la tarde, ya los puestos los están cerrando. Pero todavía pueden encontrar comida muy chida por aquí, se escucha música en vivo y pues todo está muy genial por aquí. Seguramente estas son partes que tú no conocías del mercado. Acá arriba hay un baño, yo ni siquiera lo sabía. Hay que venir más temprano porque ya como a partir de las 6 de la tarde ya la mayor parte de los lugares y los establecimientos ya están cerrando. Me encontré con una señora y su nombre es... Luisa Castro. Luisa Castro. Luisa Castro. Luisa Castro. ¿Qué es la herencia? De herencia. Ah, es herencia de la... Oh, muy bien. Abuelo, mis padres y amos a nosotros. Oye, ¿y usted tiene como descendientes por así decirlo, sus hijos? No, mis hermanos. Hermanos, sus hijos ya no se dedican a esto. Ahorita me encuentro con otra señora y la señora vende tortillas aquí en el mercado RL Bamans. ¿Cuál es su nombre, señora? Elvira. Doña Elvira. ¿Aproximadamente cuántos años tiene que usted vende tortillas? Entonces aquí tiene aproximadamente 40 años vendiendo. Y aquí más o menos, ¿cuánto es lo que tiene aquí en su canastita? 300. ¿300 pesos? ¿No suena? No, no, doctor. ¿300? ¿Y hay otras personas que usted la ayuda? ¿O nada más usted vino a venderlas? No, su hija. Ah, sí, su hija. Bueno, pues fue un gusto haberle hablado con usted. Muchas gracias, señora. Y esta es la parte de las carnes, donde podemos también encontrar carne de cerdo, carne de res, pollo. Estoy con otra señora muy conocida porque tú, chipansineño, que has venido al mercado, has visto a esta señora. Y la señora se llama Margarita. Y ella tiene aproximadamente cuántos años tiene, señora, que usted vende pollo. 15, no más, más como unos 30, 20, ¿verdad? Como 30 años. Muy bien, la señora Margarita tiene 30 años vendiendo pollo. Las veces que yo he venido hasta mi mamá la ha comprado. La señora no lo sabe porque pues muchas personas vienen a comprar. Oye, ¿y antes era igual los establecimientos o ha cambiado? Cambio porque como se quemó el mercado y se volvió a hacer. Ah, muy bien. ¿Y usted? El techo era de cemento. El techo era de cemento. Ella es doña Margarita, alias la güerita. Así que si vienes al mercado, no olvides comprarle pollo porque ella tiene 30 años vendiendo por estos lugares. Y sigo caminando por las pollerías de aquí del mercado. Y ya nos topamos con esa señora Margarita, pues que tiene 30 años vendiendo por estos lugares. Y tal vez ya no hay muchas personas ahorita actualmente porque ya son aproximadamente las 6 de la tarde. Y pues la mayoría de los puestos ya están cerrados. Hay una parte del mercado donde está la Virgen. Aquí está un pequeño cubito. Para las personas que quieran depositar una pequeña moneda. Este es el estacionamiento. Donde también pueden encontrar autos. Pero obviamente esos no se venden. Películas. 100% originales, obviamente. Y llega un punto donde yo conozco un chavo y ese chavo es mi amigo. Brother. ¿Cómo dices que te llamas? Él es José. Así que si vienes al mercado, hay muchas puestos de películas. Pero donde vas a encontrar las mejores películas es donde José. La neta y 100% calado. Vine y me encontré con una señora que vende camotes. Unos camotes muy sabrosos, morados. En realidad yo no sé cuál es la receta para que le salgan tan sabrosos a la señora Maximina. Bueno, ¿nos podría dar una probada para...? Sí. A ver, ¿qué saben? A ver, pues usted. A ver. Vamos a probar los camotes de doña Maximina. Muy sabrosos. Así que si tú... Si tú vienes al mercado a comprar camote o nanche, ven y no olvides comprarle a doña Maximina. Porque sí que están muy sabrosos los camotes. Los camotes de doña Maximina están muy buenos. Así que ya sabes dónde comprar. Un 20% de descuento si le dices que viste este video. Ahora vengo grabando en la parte de arriba. Ya me terminé el camote. Vengo tratando de encontrar a más personas que quieran una entrevista porque no todas las personas quieren. Bueno, ya vieron un poquito de lo que pueden encontrar aquí en el mercado de Relayba Mansilla. No sé aproximadamente cuántos años ya tenga. Pero lo voy a investigar y se los voy a poner ahí como dato. Pero ya vieron un poco de lo que pueden encontrar. Así que ya saben. Le compran los camotes, el pollo, la birria. Ya saben dónde comprar, todo ese tipo de cosas. Y si les dices que viste este video, les dan un 20% de descuento. No es cierto. Bueno, hasta la próxima, chavos. Ya saben, yo soy el Johnny. Síganme en mi fanpage. Denle like a las páginas con las que nos estamos vinculando. Y esto sería todo. Hasta la próxima.